¡Una perla más de los tóxicos! La ex de Tomate Barrasa, Vanessa López, ni a Cocachos aprende que ese tal Johnny no tiene control de la ira y que juntos son dinamita. ¿Cuántas mechas le hemos visto a este par? Pero ella ha perdonado por carteras y joyas. Es decir, prefiere que la maltraten públicamente, pasar malos ratos a terminar con el pato que se le cruzan calatas en la azotea. Recordemos que en marzo, tras ver a su novio billetón que estaba con una calata en la azotea, la mecha fue terrible. Sus gritos se escucharon en todo su barrio. Y luego se hizo la ciega, a pesar que hasta la muerte le deseaba. Tóxica por donde se le mire. Bueno, después de esos gritos, a los minutos lo dejaba pasar a su casa el tal Johnny. A cambio de cosas caras, entre ellas una carcasa Prada. Ella misma se jactaba de esto. Si tienen la oportunidad de jugar con los hombres, aprovéchenla. Sin piedad ni remordimientos, chicas. Me lo van a agradecer. ¿Qué te van a agradecer? Ya ven cómo terminan luego con peleas en público. También logré comprarme más de 35 mil soles en carteras en un mes, por si acaso, y más. Y ese anillo de casi 24 mil cocos vale la pena para soportar. Ese porte como patana está en un concierto. Y ahí se han dejado ver en discotecas. La sella resguardada por seguridad del Johnny. Y atrás, subía el imán de las calatas. Y vean cómo subía la mujer que ama a la camioneta cuando estaba esta entre Piz y Nazca. La tira como costal de papas. ¿Y cuál fue la mecha que prendió al patán del Johnny para que le coja el cabello así a la López? Veamos. Primero, saludaba con pesito a las pinkies. Vane se arreglaba los pechereques. Hasta ahí, tranqui. Es más, se veían friazos. El brazo cruzado, ni un abracito. Prefiere chapar la botella a hacer su show. Darle de beber de apico. No a Vanessa, sino a la amiga. No creo que eso le haya cuadrado a la López. Y ahí ya parece vaso en mano y empiezan las primeras discusiones. ¿Cómo que le dice? ¡Compórtate! ¿Vieron? Ahí el novio billetón. Pareciera que quiere que Vane le chupe el dedo a lo callo. Pero Vanessa no atraca. Y el ánimo le dice como picón. Se prendía la mecha. Ella para pasar fiola solo atinaba a sonreír. Pero no aguantó más el tóxico. Y le salió como una grosería a Vanessa. Sí, también leemos los labios y lo que le dice es irrepetible. El amigo cabeza de Rolón va a calmar las aguas. Igualito siguieron discutiendo. El Johnny se va. Y Vane algo le dice que él regresa por los pelos de la López. Encima, ambos tóxicos con bebidas encima. Ay, ay, ay. ¿Quién podrá ayudarla? Su ex Tomate, ni por error. Por más que él se solidarizó con ella cuando pasó lo de la calata. Ella no quiere nada de su ex. Lo que te apoyaba, cualquier cosa estaba para ti. No vi, ahora está enfermo, con fiebre. No vi, no vi, no vi. Pero aceptaría su apoyo, cualquier momento si ya está pasando. Ay, papá y mi hija, nada más. Ah, pero vean, después que el tóxico le coge el cabello, la mecha siguió. Cada uno se fue por su lado, pero la tóxica Vanessa, en vez de ir a su casa, se va a la del novio. Ay, 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 quiere abrirle la camioneta y empezó la mecha de tóxicos nuevamente. Jaloneos van y vienen. Ese par necesita terapia urgente. Esos tóxicos juntos son una bomba de tiempo. Vale, una cartera de marca, un anillo. No vale tu dignidad, mujer. Entonces, abre los ojos antes que el patán Johnny te deje calva. ¿Qué tiene que pasar? Nada que no hayamos visto ya. Si ella continúa al lado de él, es porque hay algún tipo de interés o algo a lo que se aferra. Porque lo que ves, no lo que imaginas, no el amor, la ilusión, no. Lo que es tangible son los malos tratos, las formas, las malas formas con las que tiene en público con ella. El entorno se incomoda de ver. O sea, imagínate, pues, cómo debe haber sido eso. Ella intenta disimular la situación y luego siguen discutiendo. Pero eso después de las escenas que ya hemos visto, ¿no? En esa piscina, en esa terraza, mientras ella no estaba en casa, entonces no entendemos qué es lo que, o bueno, sí entendemos todos, qué es lo que la aferra tanto para perder su dignidad. Los regalitos valen más. No solamente eso, Rodillo. Tiene un nivel de autoestima que, como lo dije ayer, a ella la ven siempre arreglada, los labios inflados, el boto, las chichis, el totorrete, tanto estuse, dirán, qué empoderada esta mujer, ¿no? Porque además de interesada, tiene la autoestima demasiado bajo. Porque ya aguantar golpes, malos tratos, aguantar que públicamente el otro se pachamanquee con una calata en su piscina, ahora que la agarre de los pelos, ¿qué más no hará en cuatro paredes? Y él así con Karen Munze, así el pavo de la clase que se comía en la lonchera de él cuando era chiquito. No, que no sé qué, que no sé cuánto. Abazo. Bueno, ahí lo ves, ahí ves, más ella, más ella que verdaderamente. Oye, tiene un nivel de autoestima y yo me interesada. Eso es lo que yo creo de ella. Y la vez pasada, ¿cómo solucionó esto? Comenzó a poner historias de lo que costaban los regalos que él le hacía. No, sí, ese chiste dice, que era el sarcasmo. No es sarcasmo, es chiste, pero... Mal chiste. Parece chiste, pero es verdad, es la triste realidad. No es que lo estar haciendo como para, no sé, para ella misma hacer una parodia de lo que está haciendo, pero en realidad eso es lo que muestra. Qué pena, ¿no? No es ninguna broma, ni nada. Tanto que hablamos del empoderamiento, que la mujer, no sé qué, este tipo de situaciones hace que retrocede ese discurso. Mira, ahí está, ¿no? Mira, yo no lo obligué a comprarle más de 35 mil soles, como diciendo, o sea, mide cuánto la quieren de acuerdo a lo caro de los regalos. O sea, bueno, es que hay personas que sí son así, o sea, que sí, cuando se sienten culpables por algo, te empiezan a llenar de regalos y entonces sienten que con eso, como he gastado, como he gastado en ti, tú tienes que ver que nadie que te ama o que te quiere gastaría esa cantidad de dinero en ti. O sea, si eres millonario, sí, o le da igual. Pero no se trata de eso, no se trata de lo que me compre, se trata de cómo me sienta, de cómo, de cómo, o de cómo... Además, una cosa, si ese chico la trata así, si ese chico se anda tocando con una calata en su piscina, si ese chico le jala los pelos, ¿para qué quiere estar con ella? Si no tienen hijos en común, no tienen propiedades en común, ¿qué, qué, qué? ¿En qué le suma a él estar con ella? Sí, bueno, tendrán una relación apasionada, pues hay gente que tú la ves así... De pura fin, desde los que parecen muy así, muy así... No, 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 pero luego, esa gente que es toda así y tiene una enfermedad con eso, también esperan las reconciliaciones, y ahí se jalan de los pelos, pero de otra manera, ya te digo yo. Sí, hay parejas que son así, son muy apasionadas y se manejan por esa, por esa parte física muy animal, entonces les cuesta desprenderse y esas uniones, ¿tú crees que duran poco? ¿Tú crees que duran poco? Hasta los profesionales lo han dicho, no es que yo lo diga. No, duran poco, hay gente que tiene años, pero años, al lado de las personas con las que se llevan pésimos y todo, ¿por qué? Porque tienen buena cama. Oh, para mí tienen... Eso te engancha. Poco techo. Y tienen buena cama y poco techo, pero estoy de acuerdo contigo, pero hay gente que tiene poco techo y que tiene buena cama y que tiene pocos parámetros y que se agarra de eso y que vive esperando ese próximo momento porque es como una droga. Ejemplo para su familia. Bueno, no tienes otra cosa de que sostenerte y eso te hace sentir reconfortado y te hace sentir unido en esos momentos, es el único momento en el que verdaderamente están unidos porque después se están sacando los pelos, después se están peleando, después se están traicionando, se están siendo desleales, pero tienen eso que los vuelve animales y en todo sentido. Ella trabaja, sabemos si Vanessa López trabaja, no trabaja. No le conocemos oficio, no sé, de profesión, pedir manutenciones, ¿no? Pelearse con los maridos de manera bochornosa. Y ir a programas a rajar. Y después sacarle el pellejo al de turno para terminar volviendo, ¿no? Entonces, eso es lo que conocemos de ella. Una amiga que le diga algo, oye, hija o amiga, prima, algo, no sé.